¡Suscríbete al canal! 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 Sí, vamos a dejar de arriba, pero no vamos a dejar de arriba. ¿Qué es tu foto? Viraz Kholi. ¿Cómo es el player? Viraz Kholi es muy bueno, el batismo también es muy bueno. Y en la lista de uno de los 1.0.0.1. ¿Qué nombre es tu? Naseer. ¿Por qué ha hecho tu fotos? Me he visto un tío de 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 un tío. ¿Quién es el tío de un tío de un tío? Es un tío de 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 un tío. ¿Quién es el tío de un 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 t ¿Qué es lo que se llama Koli? Porque este es un buen jugador. Yo también soy un jugador. Hola a todos. ¿Qué es lo que se llama? Mohamed Suleman. ¿Por qué haces estas fotos y quiénes son? No. No. Pero mi quiero comentarles que asabe como losари. No He entendido mucho dónde estábuildos en nuestra peleadora. ¿Cuáles son los rivales? ¿Cuáles son los rivales? Me cuánto son los rivales ¿Cuáles son los rivales? Me pl biss me. ¿ases con многие multi 2004 ¿ sensible? ¿iin derr 2020ico ¿quién organization es Koli? Se��la al Chiól ganó camera ¿Cuál tenía quien? ¿Cómo lo que cuba esas jugadoras Skúbenohanes? ¿De dos muy buenos? ¿ yять 새로운 ¿ ¿A qué un mejor de Koli talcán? ¿Dó qué cre해�as Zubadro ¿u fahren en este caso? Si lo veas tú curiosamente europas asip redes ¡No se puede quedar un buen jugo! ¡No hay problema! ¡Shakeeb es un buen jugo! ¡T наверх, tienes un buen jugo! ¡Tamado el equipo de Bangladesh! ¡Nos otros hombres se han implementado! ¡Y estos están llegando! ¡No se puede tener el jugo de jugo! ¡No se puede tener el jugo de jugo de jugo! ¡Como se puede tener el jugo de jugo de jugo de jugo! ¡Esta jugo de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo! ¿Mi nombre es? ¡Tansir! ¿Y tu has dado todo el jugo? ¡Virath Koli! ¿Qué es lo que se ha hecho con Virat? Imran ¿Puedes grabar estas fotos y por qué? Kolek y Shikibulhassan ¿Por qué? ¿Por qué se ha llegado a la tierra? Nos hemos llegado a la tierra. Nosotros somos jugadores. Nosotros somos jugadores. Por eso no me preocupes. ¿Cuáles son los mejores? Viraadkoli Viraadkoli ¿Sikibulhassan es mejor? Viraadkoli En esta programa muchos hablanos Que nos queremos agradecer a la humanidad. Queremos que si no nos queremos Te amaduras en la vida. Llega con el que me dériem. Pero primero, suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!